Una sociedad justa y democrática es una sociedad de personas iguales ante la ley. Principio que reconoce el valor de la dignidad humana. Si te encuentras en alguna situación de discriminación por alguna causa, acércate a cualquiera de nuestras 14 oficinas. O bien, comunícate al 71-816-96. O si lo prefieres, mándanos un WhatsApp al 771-360-0270. Vivir sin discriminación es un derecho humano. Conócelo y hazlo valer. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Todas las personas, todos los derechos.